Buenas tardes a todos. Perdón por empezar con este retraso. Vamos a comenzar la tercera y última jornada de este segundo foro sobre la ciudad de 15 minutos y la salud. Y lo vamos a hacer con una sesión hoy especialmente intensa, porque tenemos cinco ponencias en vez de cuatro. Voy a presentar a los ponentes. Conmigo aquí en la sala está Sonia Hernández Partal, que es subdirectora adjunta de Agenda Urbana del Ministerio. Tenemos también a José Carpio, que es profesor del Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio. Y online tenemos a Sonia Freire, que es profesora de UCL, University College London. Tenemos a Manuel Benito, que es investigador de este departamento. Y yo creo que estamos todos… Ay, perdón, perdón. Y me dejaba a Gabriela. Ya, Gabriela Callejas, perdón. Que es miembro de Ciudad Activa, una ONG brasileña que trabaja con los modos activos. Además, está conmigo la profesora Andrea Alonso, que es compañera también en el departamento y que va a actuar de moderadora. Simplemente añadir que la sesión de hoy acabará a las cinco y media. Luego haremos un descanso y tendremos de seis a siete de la tarde, quizás un poquito menos, un cierre de las jornadas con una síntesis de los tres días y unas conclusiones en relación a los objetivos de este foro, que no deja de ser un foro científico con unos objetivos ligados a un proyecto de IMAX de Masí sobre la ciudad de 15 minutos. Muchas gracias a todos y vamos allá. Muchas gracias. Avisaré, son unos 20 minutos, avisaré cuando estemos llegando, por más que nada porque son cinco ponentes y las preguntas las vamos a dejar para el final. Fenomenal. Pues nada, en primer lugar, muchísimas gracias. Pido disculpas yo porque el retraso ha sido motivado por mí. Tenían el programa que era la última en intervenir y voy un pedín acelerada, como muchos de los que estáis seguros escuchando lo sabéis. Y pido disculpas por eso porque el retraso se ha debido sobre todo por mi culpa, vamos, a mí. En cualquier caso, sobre todo y lo primero, agradecer. Agradecer la organización de la jornada, agradecer la organización del foro y sobre todo agradecer la oportunidad de vincular estos planes de asión local de la Agenda Urbana Española con los que se está trabajando a un tema tan importante como el que se trata en este foro. La ciudad de proximidad, la ciudad de los 15 minutos, si lo miramos desde la perspectiva del tiempo. ¿Por qué tengo que agradecerlo? Pues fundamentalmente porque desde el Ministerio estamos apostando muy fuerte por esa estrategia, por la estrategia de la Agenda Urbana. Consideramos que realmente acercarse al urbanismo de otra manera, a nuestros pueblos y ciudades de otra manera, puede contribuir a mejorar y a suplir esas vulnerabilidades que se detectan, sobre todo de manera más directa con el planeamiento, pero que en general están vinculados a la forma de organizarnos y a la manera que tenemos de dirigir nuestras políticas públicas y en ese sentido la oportunidad de vincular estos foros tan interesantes también desde una perspectiva académica a una realidad que ya es patente y que ya se está implementando en nuestros pueblos y ciudades creo que realmente tienen muchísima virtualidad. Además, he dicho sea de paso, también he conocido que los proyectos pilotos que han intervenido estos días en las jornadas no solamente han hecho buenas aportaciones e interesantes, como no me cabía duda, sino que también han articulado un poco esa colaboración para que el resultado de estas jornadas sea realmente interesante y útil, que es de lo que se trata al final. No quiero insistir demasiado en qué es la agenda urbana, porque yo creo que a estas alturas ya todos lo sabemos, pero tampoco me parece que deba de pasar por alto de qué estamos hablando, como mínimo o como mínimo como un recordatorio de por qué estamos aquí hoy, sobre todo desde la perspectiva, como digo, del Ministerio, de la Administración General del Estado. Y esa perspectiva fundamentalmente está vinculada a un marco internacional. Por eso mi presentación, mi ponencia va a ir desde lo más general, desde lo más global a lo más particular. La primera parte relacionada con el marco internacional es la que nos da la legitimidad. Cuando el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana decide hacer una agenda urbana, no lo dice sin más, pues porque sea un tema de carácter político o de carácter técnico, sino porque realmente detrás hay una serie de acuerdos internacionales que nos dan la legitimidad para ello y que nos dan las bases. A partir de ahí, brevemente, voy a hacer un hincapié en qué es la agenda urbana española, en qué momento estamos, para luego vincularlo directamente con lo que estamos haciendo ahora mismo, con la ciudad de proximidad, y por qué esa articulación entre los planes de acción local y la agenda urbana es tan interesante. Y, por último, pues va a hacer un poco una referencia lo más breve posible a los planes de acción local que en este momento se están implementando en todo el territorio nacional. Si hablamos del marco internacional, el paraguas en el que nos movemos es la agenda global, la agenda de desarrollo sostenible. Estos 17 objetivos de desarrollo sostenible que, por primera vez en Naciones Unidas, marcan un hito de carácter global que obliga a todos los estados, a todos los países, con independencia de cuál sea su nivel de desarrollo. No estamos hablando, por tanto, de una agenda de cooperación en la que los países más desarrollados ayudan a mejorar a los países menos desarrollados, sino que estamos hablando de un compromiso de carácter global. Y hay que destacar muchas cosas de esta agenda en relación con otros acuerdos internacionales previos, pero yo me voy a destacar o me voy a centrar específicamente en que recogen un objetivo de desarrollo sostenible vinculado de manera directa a las ciudades. Estamos hablando del ODS-11, el ODS-11 que busca conseguir ciudades más sostenibles, más resilientes, más seguras y más inclusivas. Además, en este contexto global, ese ODS-11 se intenta, de alguna manera, articular a través de otra serie de acuerdos internacionales, que tienen dos ámbitos diferentes. Uno, también en el marco de Naciones Unidas y que está representado por la Agenda Urbana Internacional, y otro, el que ya está vinculado a la Agenda Urbana para la Unión Europea en un ámbito regional a nivel de los países que forman parte de esta Unión Europea. Son dos documentos que prácticamente se elaboran de manera paralela, con lo que eso tiene a favor y en contra. A favor que ambos están en el marco de la Agenda 2030 y, por lo tanto, contribuyen a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, en contra que tienen dos formas de articularse bastante diferentes. Como sabéis, la Agenda Urbana de Naciones Unidas no tiene un carácter vinculante ni un carácter normativo. Es simplemente un compromiso de los países que, cuando la firman, cuando acuerdan que realmente se comprometen con ella, deciden cómo van a afrontarla. Pero, por otra parte, la Agenda Urbana para la Unión Europea tampoco tiene ese carácter normativo tan directo, pero sí que lo tiene de manera indirecta a través de materias y de competencias propias de la Unión Europea. Hablamos de materias tan dispares como los relacionados con temas medioambientales, con la contratación, con las directivas de servicios, etc. En ambos contextos, en un ámbito internacional y en un ámbito de la Unión Europea, lo que sí que está claro es que, cuando hablan de ciudades, cuando se habla de desarrollo urbano sostenible, insisten en que hay que intervenir en determinados instrumentos. Y esos instrumentos son identificados, como digo, a pesar de ser documentos muy diferentes, exactamente los mismos. El primero habla de normativa, el segundo habla de planificación, el tercero habla de financiación, el cuarto, de intercambio de conocimiento y el quinto, de mejora de la gobernanza. Si queremos conseguir el cumplimiento de ese o de ese 11 y del reto de metas de componente urbano que tienen el resto de los 17 objetivos de desarrollo sostenible, en este caso 16, sí o sí hay que trabajar en estas materias. Normativa, existo, planificación, financiación, intercambio de conocimiento y mejora de la gobernanza. ¿Y cómo nos proponen estos acuerdos internacionales que lo hagamos? A través de un instrumento que se llama Políticas Nacionales Urbanas. Este instrumento, como digo, es una propuesta, simplemente. Estos acuerdos no comprometen directamente a los países que los han firmado, que se han comprometido con ellas. Es totalmente voluntario, pero desde el Gobierno de España, la Administración General del Estado, consideró que una forma de articular estos mandatos internacionales, la Agenda 2030 y por ende la Agenda Urbana de Naciones Unidas y la Agenda Urbana para la Unión Europea, era elaborar su propia política nacional urbana. Y es eso lo que es la Agenda Urbana Española. Es eso, pues luego ya estamos aquí. ¿Cómo se define propiamente la Agenda Urbana Española? Pues desde distintos puntos de vista. No hay una sola definición de Agenda Urbana Española. Creo que esta es una de las fortalezas que la caracterizan. En primer lugar, la Agenda Urbana Española ha sido identificada por el propio plan de acción del Gobierno de España para la consecución de la Agenda 2030 como una política palanca. ¿Por qué? Porque lo que propone la Agenda Urbana Española es fundamentalmente cambiar la forma en la que miramos a las ciudades. La Agenda Urbana Española no es un instrumento de planeamiento urbanístico. La Agenda Urbana Española es un documento de planificación estratégica de la ciudad. No estamos hablando solo y exclusivamente de los temas que caracterizan o típicamente han correspondido desde un punto de vista competencial a las áreas de urbanismo de nuestros ayuntamientos o de los ministerios o de las comunidades autónomas. Estamos hablando de llegar a una visión transversal de todo lo que tiene incidencia en la política urbana, en la política de la ciudad. Por eso, se considera que trabajar con la metodología que propone la Agenda Urbana Española contribuye a la consecución de esos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que también, por definición, tienen esa visión transversal. En segundo lugar, como decía, es una política nacional urbana. Es el instrumento que nos dan los acuerdos internacionales, como decía. Es la legitimidad que da la Administración General del Estado empezar a trabajar en esta Agenda Urbana Española, sobre todo porque, como todos sabéis también, en España el sistema competencial en materia de urbanismo es muy claro. O sea, la competencia exclusiva para abordar el urbanismo en España corresponde a las comunidades autónomas y a las entidades locales y el Estado solamente tiene una serie de competencias en materia de legislación básica de suelo. Por lo tanto, atreverse a trabajar en una política nacional urbana implica que se necesita una legitimación que viene en este caso de los acuerdos internacionales y, en segundo lugar, implica que no puede ser un documento de carácter normativo, vinculante y obligatorio. Por eso, otra de las características de la Agenda Urbana Española es que se trata de un marco de carácter estratégico, voluntario y no vinculante. Por otra parte, también queríamos que la Agenda Urbana no se convirtiese en un documento solamente de carácter abstracto o simplemente en el que se recogiera lo que sería ideal, pero no que fuese un documento práctico. Todo lo contrario, queríamos que fuese un ejemplo de cómo poner en práctica estos acuerdos y estos documentos internacionales y por eso siempre hablamos de planes de acción, porque la Agenda Urbana está dirigida a la acción. Y, para ello, lo primero que hace es plantear un ejemplo y dice, yo no voy a obligar a otros agentes, tanto institucionales, administrativos como de cualquier otro tipo, a hacer sus planes de acción si yo, como Administración General del Estado, no doy ejemplo. Por eso, la Agenda Urbana incluye su propio plan de acción para la Administración General del Estado. Un plan de acción clasificado en medidas del tipo que los acuerdos internacionales nos indican, normativas de planificación, de financiación, intercambio de conocimiento y de mejora de la gobernanza. Y, por último, la Agenda Urbana es también una guía, una guía para elaborar esos planes de acción por parte del resto de agentes que están llamados a implementar estas políticas públicas. Obviamente y por razones lógicas, las entidades locales están en primer lugar, porque son las Administraciones Públicas, locales, los ayuntamientos, los que están más cerca del ciudadano, los que diseñan al final qué tipo de ciudad tenemos, qué tipo de ciudad queremos y realmente las que tienen la necesidad de poder implementar esta Agenda Urbana Española. Pero no solo las entidades locales, también las comunidades autónomas, otras Administraciones que además tienen la competencia, como decía, en materia de urbanismo y ordenación del territorio, el sector profesional, las universidades, comentaré, y más en el contexto en el que estamos actualmente, que las universidades también están elaborando sus propios planes de acción de Agenda Urbana en el marco de las competencias que le corresponden y, por supuesto, el sector empresarial. Además de todo esto, inevitablemente, la Agenda Urbana es un documento. Es un documento que es aprobado por el Consejo, tomado en consideración por el Consejo de Ministros el 22 de febrero del año 2019, que, como digo, es una estrategia y, como tal, no tiene un carácter normativo ni un carácter vinculante. Es un documento que no parte de la nada, no pretende descubrir la pólvora, ni muchísimo menos, si os habéis tenido la oportunidad de acercaros a la Agenda Urbana, veréis que no dice nada que no se haya dicho ya en documentos previos, en otro tipo de estrategias. Lo que pretende, fundamentalmente, es ponerlo todo negro sobre blanco y, fundamentalmente, crear una coherencia, un discurso lógico que permita cambiar la forma en la que se mira a las ciudades. Es, como digo, fundamentado en la necesidad de trascender el tema competencial. Las ciudades no pueden seguir siendo compartimentos, están con los que, por una parte, está la movilidad, por otra parte, está el diseño urbano, por otra parte, está la vivienda, por otra parte, las nuevas tecnologías, sino que se requiere una visión transversal. Por eso, precisamente, ese carácter no normativo y no vinculante, que a priori puede parecer un problema, se convierte en una fortaleza de la Agenda Urbana, pero, como digo, no parte de la nada. O sea, aprovecha toda la experiencia que tenemos de otros acuerdos internacionales o de documentos que se han trabajado previamente en la propia Administración General del Estado, como la Estrategia para el Desarrollo Urbano Sostenible, como el Libro Blanco para la Sostenibilidad en el Planeamiento o, como otros muchos documentos, entre ellos las Agendas 21 o las EDUCI. Y, por último, ¿qué caracteriza, además, a estas Agendas Urbanas? Pues, un proceso de participación y de consenso. ¿Por qué? Porque podemos hablar de mucho tipo de agendas, de muchas estrategias, pero tenemos esta y no otra, porque la Agenda Urbana fue el resultado de un amplio proceso participativo en el que se contó con todos los agentes que tenían que decir algo, tanto dentro como de fuera de la Administración Pública, en el que se contó con la sociedad civil y estuvo en periodo de información pública más de seis meses y en el que se llegó a un acuerdo para definir que esos diez objetivos estratégicos sobre los que ahora hablaremos son realmente aquellos en los que hay que fijarse, en los que hay que mirar cuando hablamos de hacer una planificación urbana estratégica. Como cualquier estrategia, la Agenda Urbana tiene un componente muy básico, un diagnóstico, tenemos que saber dónde estamos para saber dónde queremos ir, un marco estratégico que es el que define fundamentalmente cuáles son los objetivos que buscamos y es aquí donde radica el principal consenso y el principal apoyo de ese proceso de participación, un sistema de indicadores, porque de poco sirve la planificación si no sabemos cómo medirla y si realmente estamos o no estamos cumpliendo con lo que queremos y, como decía antes, para que esto no se convierta en un mero documento de consulta, más un plan de acción, algo llamado realmente a la práctica. Estos son los objetivos estratégicos de la Agenda Urbana y esto es lo más importante que tiene la Agenda Urbana junto con dos elementos que destacaré posteriormente pero que señalo ahora. En primer lugar, la participación ciudadana y, en segundo lugar, el liderazgo político y el consenso. Estos objetivos estratégicos nos permiten, a pesar de que son amplios, como podéis ver, o precisamente a lo mejor por eso, porque son amplios, tener en cuenta todos los elementos fundamentales que deben de tenerse en cuenta a la hora de planificar políticas públicas de carácter urbano que tengan una repercusión en la ciudad. Van desde lo más general a lo más particular. Cómo se relaciona la ciudad con su entorno, con su contexto territorial. Cómo se diseña la ciudad. Este objetivo estratégico 2 es fundamentalmente el que más vinculado ha estado al urbanismo como tradicionalmente lo conocemos, al diseño urbano desde el punto de vista del instrumento de planeamiento. El tercer objetivo destinado fundamentalmente a todo lo que tiene que ver con la adaptación de pueblos y ciudades al cambio climático. Un pequeño paréntesis en este sentido, porque he sido consciente ahora mismo. Cuando hablamos de agenda urbana, estamos hablando de agenda urbana porque seguimos esa terminología de los acuerdos internacionales. Pero en el caso de la agenda urbana española, como no puede ser de otra manera por las características de nuestro territorio, hablamos de agenda urbana y rural. Estamos pensando en todos los municipios, desde 400 habitantes, como ahora comentaré, hasta grandes ciudades como Barit, Valencia o Barcelona. En ese contexto, como digo, ese objetivo estratégico 3 tiene un poder fundamental, un valor fundamental. Cómo nuestros pueblos, nuestras ciudades, nuestro territorio se adapta a esas condiciones, a esos efectos del cambio climático. Cómo mitiga, cómo previene, cómo se adapta. Objetivo estratégico 4, economía circular. Cómo cambiamos la forma en la que utilizamos los pocos recursos, los recursos escasos. El primero, el suelo en el que construimos, para poder hacer que realmente nuestros pueblos y ciudades sean más sostenibles. El quinto, la movilidad. Es a favorecer la ciudad de proximidad y la movilidad sostenible, que es el contexto fundamental en el que se desarrolla este foro, pero que, como veis, tiene un objetivo específico por su importancia, sin perjuicio de que luego tenga una perspectiva transversal en todos los objetivos, y ahora lo veremos. El objetivo estratégico 6. Hemos hablado de economía, hemos hablado de medio ambiente, hemos hablado de diseño de la ciudad, pero todo esto no tiene sentido si no tenemos en cuenta el tercer pilar de la sostenibilidad, que es lo social. Por eso hay un objetivo específico 6, el de favorecer la cuestión territorial, social, perdón, y buscar la equidad, que busca que ese elemento también se tenga en cuenta en la planificación urbana, no ya tanto en los instrumentos de planeamiento, que por supuesto tiene su vinculación, sino en la planificación estratégica. 7. Economía. Todo esto está muy bien. Si no tenemos en cuenta dónde está la capacidad de una ciudad de poder mantenerse, sostenerse de una manera sostenible, de cómo buscar los recursos, de cómo retener el talento, de cómo buscar la población y de cómo articular toda esa economía, tampoco tenemos una verdadera planificación estratégica a nivel de ciudad y de territorio. El objetivo estratégico 8 está también vinculado a todos los demás, pero por su fuerza, por su relevancia, tiene un objetivo específico propio, como es todo lo relacionado con la vivienda, con esa vivienda para los más vulnerables, con esa accesibilidad, con ese tema vinculado al alquiler, a la disponibilidad de un patrimonio público de vivienda y a la regeneración de los barrios vulnerables. Objetivo estratégico 9. Todo está vinculado ante sí, tiene esa perspectiva transversal. Como digo, no podemos analizar un objetivo sin tener en cuenta a todos los demás. Tenemos que prestar especial atención a la tecnología y a la innovación. Cuando hablamos de liderar y fomentar la innovación digital, no estamos hablando solamente del uso de la tecnología, es que por supuesto es fundamental para adaptarnos a las ciudades del siglo XXI, sino también a la innovación. La innovación en la forma de pensar y en la forma de mirar a las ciudades. Y en esa innovación también la ciudad de proximidad tiene un papel importantísimo. Y por último, el objetivo estratégico 10, que es mejorar los instrumentos de intervención y la gobernanza. Esos instrumentos de intervención, si bajáis a ese segundo nivel de objetivos específicos, veréis que son los que ya nos decían los acuerdos internacionales. Hay que trabajar en materia de normativa, de planificación, de instrumentos de financiación, de intercambio de la gobernanza, de mejora del conocimiento y de formación. Si seguimos trabajando en este ámbito, el sistema de indicadores, no me detengo aquí, que sé que voy mal de tiempo, está totalmente alineado con el resto de documentos que buscan o establecen una batería de indicadores a nivel global. ¿Por qué? Porque si hay un objetivo de la agenda urbana desde la perspectiva de cómo las entidades locales deben de hacer su plan de acción, es no llenar de más burocracia todavía, sino facilitar el trabajo, simplificar y flexibilizar. Y para eso hay que ir a lo más pequeño, a los elementos comunes. Y luego cada municipio, cada entidad, buscará aumentar, mejorar, desarrollar sus indicadores en la medida que lo necesite. Pero hay un mínimo común múltiplo para todos los municipios, que es el que propone la metodología de la agenda urbana y que permite que todos los municipios, desde 400 a grandes ciudades de más de 300.000 habitantes, hablen el mismo lenguaje. Es el lenguaje de los planes de acción de la agenda urbana. ¿Planes de acción de la agenda urbana en qué consisten? Pues, fundamentalmente, en hacer esto que hace la agenda urbana española, pero para cada ámbito de aplicación. Si estamos hablando de un ayuntamiento, para un ayuntamiento. Para una diputación, para una diputación. Para una universidad, para una universidad. O para un colegio profesional, para un colegio profesional. ¿En qué consiste? En hacer un diagnóstico. ¿Cualquier diagnóstico? No. Para adecuarse a la metodología que propone la agenda urbana, debería de seguir y mirar cómo estamos en relación con cada uno de esos 10 objetivos estratégicos de la agenda urbana. Si todo municipio, imaginaros la idea, todos los municipios con independencia de su población tienen el mismo planteamiento de documento, obviamente no van a tener el mismo plan de acción local, porque no puede ser lo mismo un municipio de 400 habitantes que un uno de 300.000, pero sí van a tener la misma estructura. Quiere decir que todos van a tener un diagnóstico que mira a todos los elementos. Unos tendrán problemas de movilidad, otros no. Otros son ciudad de proximidad, por definición, otros no. O tienen que descentralizarse para conseguirlo, pero obviamente todos van a hablar el mismo lenguaje. Sobre ese lenguaje y a partir de ese diagnóstico van a identificar actuaciones. ¿Qué actuaciones se identifican? Pues la agenda urbana da una serie de propuestas, una serie de ideas, de criterios que no son obligatorios. Ningún plan de acción tiene que incluir todos los objetivos estratégicos y sus actuaciones, ni tiene que incluir todas las medidas o todos los criterios que propone la agenda urbana. Son ideas, es totalmente voluntario. Y cada ayuntamiento, cada entidad local, cada universidad, adaptará esos objetivos y esas actuaciones a las necesidades que previamente haya diagnosticado en el diagnóstico. ¿Qué significa todo esto? Pues que la idea es recoger proyectos maduros, pensados, vinculados al diagnóstico previo. Si yo he identificado que tengo un problema de movilidad, parece lógico pensar que yo vaya a llevar a cabo una actuación en materia de movilidad. ¿Qué actuación? Pues las indicaciones que me pueden dar, un plan de movilidad urbana sostenible o el diseño urbano, la adaptación a las necesidades o a los servicios que tengo cercanos, por ejemplo. Y así todo, de tal manera que la planificación estratégica sea de alguna manera un plan de mandato de un ayuntamiento. No se trata de improvisar actuaciones o proyectos porque lleguen ayudas de una convocatoria. Se trata de haber pensado previamente y hacer reflexionados sobre qué tipo de ciudad queremos. Todo eso con un sistema de indicadores que nos permita ver si estamos haciendo un seguimiento y un cumplimiento realmente de estos objetivos o no y cómo lo estamos haciendo. Voy terminando. Ciudad de proximidad. Todo este marco, esos planes de acción que son los que ahora mismo se están trabajando por parte de todos los ayuntamientos, esto ya no es una teoría. Hemos tenido una convocatoria de ayudas en las que se han seleccionado más de 120 proyectos pilotos, que son piloto porque son singulares, porque tienen calidad y porque se han hecho de acuerdo con la metodología de la agenda urbana. Además, hay otros muchos municipios con los que no estamos trabajando de manera directa, pero que los están elaborando. Es una realidad que tiene en cuenta todos estos elementos. Y desde la ciudad de la proximidad, pues como os decía, dos objetivos estratégicos fundamentales. El del diseño urbano, el objetivo estratégico 2, el del diseño de la proximidad y de la movilidad urbana sostenible, el objetivo estratégico 5, pero vinculados a todos los demás. ¿Por qué? Porque no podemos hablar de movilidad o de ciudad de proximidad si no tenemos en cuenta el diseño urbano, dónde está la vivienda, dónde está el sector económico, dónde están las industrias, cómo se aplica la innovación en materia de ciudad de proximidad, cómo se accede a los servicios. Y un elemento fundamental, cómo esa ciudad de proximidad, que a veces se estructura a través de infraestructuras verdes, objetivo estratégico 1, o a través de otro tipo de medidas de renaturalización, por ejemplo, o de accesibilidad, están vinculados al acceso a los servicios públicos. Planes de acción. No voy a entrar porque ya voy muy mal de tiempo. Ya lo tenéis en la metodología que propone la agenda urbana. Responde a estos objetivos, lo hemos hablado, diagnóstico, acciones, cómo implementarlas, en qué plazo y dónde queremos ir. Los planes de acción no son cartas a los Reyes Magos donde recojamos todo lo bonito. Se trata de que realmente esa carta, entre comillas, se identifique con una necesidad previa y haya un compromiso por parte de los ayuntamientos. Y aquí voy al otro aspecto fundamental que decía antes. ¿Por qué los planes de acción son especiales y no son un instrumento más? Pues fundamentalmente porque estos planes de acción se podrían hacer por cualquier despacho, cualquiera en nuestra administración pública o en el ámbito privado. Pero para que realmente estemos hablando de planes de acción tienen que estar participados por la ciudadanía, el fundamental, y tienen que ser la base de un liderazgo. Un liderazgo que en el caso de la aprobación de los planes de acción está apoyado en el consenso. Pedimos que estos planes de acción estratégicos que son totalmente voluntarios por parte de los ayuntamientos se aprueben en el pleno de los ayuntamientos. Se tenga en cuenta todas las corporaciones con independencia de cuál sea el color y que hayan participado desde el primer momento. Si no se puede llegar a concretar más, se queda uno un poquito más lejos. Pero este plan estratégico está llamado a ir más lejos que una sola legislatura. No se trata simplemente de un plan de mandato sino de un plan estratégico para la ciudad que permita continuar en un discurso coherente de sostenibilidad hacia el futuro. Poco más, la metodología es muy sencilla y el contexto de todo esto me gusta siempre terminar con esta frase que creo que recoge un poco todo. ¿Qué tipo de ciudad queremos? Va a depender mucho de qué tipo de personas somos, cómo lo planteamos, qué relaciones sociales queremos. Y esto es urbanismo, pero es mucho más que urbanismo, es mirar a la ciudad de una visión muchísimo más transversal y con un carácter muchísimo más integrado. Os animo a consultar, si no lo habéis hecho ya, la web de la Agenda Urbana Española donde tenéis toda esta información y donde si todo nos es propicio y la vida nos da para ello, durante el mes de noviembre se van a colgar todos los proyectos pilotos que se han seleccionado en la convocatoria y que se han entregado el 13 de septiembre de este año como consecuencia de esas ayudas extra que han venido de manos del plan de recuperación que nos ha llegado desde Europa y que nos está matando, dicho sea de paso. Y nada, por mi parte nada más, muchísimas gracias y bueno, para cualquier consulta o pregunta, pues ahora hablaremos. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Sonia por explicar tan claramente esta iniciativa estratégica, tan necesaria. Y el siguiente ponente es José Carpio que es miembro del proyecto I más D y es profesor del Duyot y va a hablar sobre indicadores de proximidad y complejidad y agenda urbana. Gracias, Andrea. Bueno, decir que esta presentación a ver, ahora, uff, que de cosas, ¿no? Tengo a... Bueno, esos son los resultados de una colaboración que veo un equipo basado aquí en el Departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio. Me gusta además que estoy entre Pachi Lamiki, director de los trabajos, y Andrea Alonso, que también participó. Borja Moyano está, pero porque está en Sao Paulo, de estancia de investigación. Los cuatro somos profesores, doctores, investigadores. Tres aquí, Borja, en la Complutense, en Geografía, y somos dos arquitectos urbanistas y dos ingenieros de caminos, contratados por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, la Dirección General de Vivienda y Suelo. No me detengo aquí, como lo ha explicado Sonia, ya diez objetivos, pero sí que me gustaría subrayar que en la documentación de la Agenda Urbana Española se habla de que la agenda se concibe como un documento estratégico, pero que será imperfecta, requerirá versiones mejoradas, o sea, es un documento vivo, ¿no?, a medida de que los diferentes actores vayan incorporando procesos y mecanismos de implementación efectiva, ¿no?, es un documento vivo en el cual, según es la experiencia, iremos mejorando. Hay que valorar la valentía y de establecer este marco estratégico, como ha hecho Sonia, con esta coherencia multidisciplinar, esta amplitud holística, ¿no?, transversal y esfuerzo de síntesis, pero también es verdad que los especialistas podemos aportar frente a la síntesis un análisis, una profundidad, ¿no?, frente a la amplitud, una profundidad más de detalle para revisar y aportar también en nuestros espacios de especialización. Y, de hecho, se trata de esto. En el diagnóstico se proponen una serie de datos descriptivos para elaborar esta descripción del contexto urbano y en relación a los dos objetivos que más tocan nuestras carreras investigadoras y nuestros campos de investigación, como son el dos, evitar la dispersión urbana, revitalizar la ciudad existente y el cinco, favorecer la proximidad y la movilidad sostenible. A nadie se le escapa que están muy imbricados, ¿no?, entre sí y con, como decía, nuestro trabajo. Entonces, lo que queríamos es hacer una labor casi de relojero suizo de entrar a la letra pequeñísima para ver cuáles de esas letras, tildes, comas, cambiadas de sitio para la versión número dos del documento podrían contribuir. Es decir, hacer una evolución de los datos descriptivos en estos dos objetivos y hacer propuestas de mejora para la segunda versión del documento, analizar métodos de cálculo, replantear, pero no solo replantear en un plano teórico abstracto de que sería ideal poder medir aquello, sino también con los pies en el suelo y con un principio de viabilidad y de pragmatismo pensando en las fuentes de datos disponibles, empezando por ahí y la capacidad de los propios ayuntamientos de acceder a estas bases de datos, incluso del ministerio, de calcularlo para todos los municipios y aportárselo, un poco con esa idea y una sugerencia que nos hizo el ministerio era trabajar también desde el análisis de redes, que es algo que los cuatro miembros del equipo hemos profundizado mucho en cuanto a análisis geospaciales. Se seleccionaron estos siete indicadores que tienen que ver con los dos objetivos estratégicos ya mencionados. Voy a explicar el primero un poco en detalle y el resto un poco en función de cómo vaya, pero la lógica es un poco la que he explicado ya. Complejidad urbana, que con este nombre en realidad estamos hablando de lo que en urbanismo nos referimos más como mezcla de usos, con una diversidad funcional que permite tener vitalidad urbana, dinámicas de proximidad, de movilidad sostenible. Nos encontramos con que se había propuesto un indicador, el índice de Shannon-Wiener, que es muy habitual en temas de ecología y de biodiversidad, pero que nosotros pensábamos que no era el más adecuado para ajustarlo a los objetivos específicos que se buscaban aquí. Y además se proponía usar fuentes de datos muy desagregadas en el tipo de actividad que no encontramos tal fuente de datos normalmente en la mayoría de municipios y desde luego no de manera homogénea. Entonces, proponemos una nueva forma de medir esta mezcla de usos a través de medidas de viajes caminables. Inventamos reformular la medida para que realmente me esté dando un indicador de cuántos viajes en proximidad, cuántos desplazamientos, cuánta movilidad activa esa mezcla de usos está permitiendo y hacer uso de bases de datos que sí que están disponibles en gran parte del Estado como son los datos catastrales que son abiertos públicos y además homogéneos, muy importante. Y además llegando a medidas interpretables y viables tanto en la obtención de datos como en el cálculo, adaptables además a diferentes escalas. Otra vez, perdón. Esto está un poco enloquecido. Tenemos aquí un pequeño pueblo de menos de 300 habitantes en la provincia de Cuenca, Ontanaya, y fijaros con qué precisión geométrica y de datos sobre los usos. Sabemos que en la calle Ermita número 4 de Ontanaya Cuenca tenemos 180 metros edificados de usos residenciales y además geolocalizados con una precisión. Y realmente esto da mucho potencial para analizar la situación existente, como decimos, tanto en el centro de las ciudades como en las periferias o ciudades menores. Y con una desagregación de usos suficientes para que, en términos de planificación del transporte, podamos distinguir la generación de viajes asociada a distintos usos. Es fácil de entender que mil metros cuadrados de industria que deben acoger esa maquinaria y demás, va a requerir, va a generar menos viajes que esos mil metros cuadrados en ocio y hostelería, que están atrayendo viajes de clientes, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos estos ratios habituales en la planificación del transporte que podemos aplicar a esta desagregación de usos que nos parece suficiente para llegar al indicador y situar a nivel de parcela, lo cual es interesante para emplear análisis de redes, distancias reales, no esos círculos abstractos del típico buffer en GIS, sino distancias, perdón, creo que tengo otra diapositiva más adelante, distancias a través de la red, realmente condicionada por la geometría de la trama urbana y su conectividad. Entonces, es tan simple como ver los orígenes y destinos generados por esas superficies en distintos usos del suelo y a través de herramientas de geoanálisis ver si están a una distancia de proximidad. Y esto nos permite ver casi a nivel de calle, pero luego podemos hallar medias municipales o distritales o por el sector que sea conveniente, porque quizás esa agenda urbana detecta que hay distritos desequilibrados en una ciudad, pero otros, en cambio, que ya tienen una complejidad urbana suficiente y en cambio habría que intervenir por otra vía. Vemos aquí en Madrid cómo salen a la izquierda las zonas más complejas donde esta mezcla de usos aporta potencialmente esa vitalidad urbana y a la derecha las zonas que se quedan desequilibradas bien por un exceso de atracción de viajes como es en el centro de Madrid, por exceso de comercio terciario, hostelería, etcétera, o zonas que se quedan desequilibradas desde el punto de vista residencial como son las azules. Pasamos a otro indicador que es el de parques y equipamientos de zonas verdes. Aquí lo que nos pasó es que cuando uno separa la letra pequeña la base de datos propuesta era la del SIOSE o el SIU y aquí no éramos capaces de ver el carácter dotacional de distintas zonas verdes si era más local, distrital, la escala de dotación y eso era algo que pensábamos que era interesante además tratando de combinarlo con estos análisis de redes como decíamos. Entonces, después de revisar las distintas alternativas vimos que lo ideal sería tener buenos datos de planeamiento a nivel de las comunidades autónomas sin embargo nuestro gozo en un pozo vimos que en 8 de las 17 comunidades autónomas solo en 8 están disponibles en el resto no y además las clasificaciones son muy heterogéneas y algunas de ellas lo tienen muy desactualizado. Otra posible fuente de datos era OpenStreetMap pero sin embargo nuestra exploración nos lo desaconsejó no vimos que estuviera bien reflejado este tema. El siguiente indicador era sobre las características del espacio público en la agenda urbana lo que se propone es ver la dotación de calles peatonalizadas pero bajo nuestra experiencia vimos que este tema requiere una visión mucho más amplia empezando por considerar itinerarios peatonales prioritarios que no tienen por qué ser calles peatonalizadas pueden ser bulevares sendas sin embargo son cuestiones que no suelen aparecer reflejadas en ninguna fuente de datos y entonces intentamos ver otras alternativas y una que es complementaria no resuelve el problema anterior pero puede ser complementario a lo que estaba diciendo que es a través de la configuración geométrica de la trama urbana en concreto el tamaño de la manzana sabemos que las manzanas más grandes obstaculizan la caminabilidad de un entorno y lo contrario también es cierto y eso es algo que con la excelente cartografía catastral para estas cuestiones pues podemos a día de hoy hacer hasta en el mismo pueblo de Cuenca que veíamos antes aquí se ha trabajado con una muestra y con resultados bastante satisfactorios y de hecho vemos aquí que serían indicadores que podríamos producir para todos los municipios de España y aportar sin necesidad de hacer a los equipos técnicos de los municipios a hacer el indicador 18 índice de monitorización nos parecía que el indicador actual está bien pero que se podrían añadir algunos otros cuando se habla del número de vehículos que hay en una ciudad en relación a su población bueno pues nos parecía interesante entrar a distinguir la antigüedad de estos vehículos el porcentaje por las distintas etiquetas ambientales y otros datos que si bien no son públicos a día de hoy están en manos de la administración pública la DGT tiene todo eso no podemos descolgar el teléfono desde una administración para hacer esa consulta y a continuación darlo otro indicador la densidad de líneas de autobús y ferrocarril aquí nos pareció que el indicador propuesto estaba bien pero de nuevo se centraba en una única dimensión que era la densidad de líneas por decirlo así pero sin entrar a comparar las características de la oferta no es lo mismo una línea de autobús que pasan autobuses cada cinco minutos que una que pasan cada treinta creo que es bastante obvio entonces aparte de temas de configuración de cómo de eficiente es la configuración de la red etcétera aquí al revisar los indicadores que ya en una dilatada experiencia el observatorio de movilidad metropolitana estaba aportando nos pareció que era interesante recurrir a los formatos GTFS o GTFS que es un formato de Google en el cual las administraciones públicas están volcando todos sus datos incluidos todos los horarios de década por línea etcétera la posición de todas las estaciones paradas etcétera de una manera homogénea sencilla y muy fácil de analizar aquí nos encontramos que no todos los municipios habían hecho este ejercicio de volcado pero que en cambio a nosotros no es una plataforma idónea para al configurar un formato de análisis pues extenderlo a todo y encontrar indicadores que sí que combinan esta oferta entendida como entre oferta y demanda como son los vehículos kilómetros por población o superficie y aquí vemos de nuevo en todos los municipios que exploramos los datos que salían el indicador número 20 que era accesibilidad a servicios de transporte pues un poco lo mismo partíamos de solo la posición de las paradas y las estaciones sin considerar elementos de oferta la frecuencia o el tipo de transporte público y de nuevo explotando este formato GTFS podríamos hacer algunas virguerías y enriquecer el análisis también nos parecía que aquí la accesibilidad a población se quedaba un poco pobre porque la población la tenemos referida a secciones tensales que es bastante grande para el análisis micro que ya podemos hacer en cambio si lo hacemos accesibilidad a viviendas que las tenemos geolocalizadas a nivel de parcela pues además con mucha más consistencia en términos urbanísticos y aquí OpenStreetMap sí que aporta una gran calidad y homogeneidad en esta cuestión solo por ilustrar un poco este indicador vemos aquí que realmente es una escala bastante precisa la de localización de las paradas que además con sus datos que nos permite agregar las que son de una misma línea identificar transbordos intermodalidad en el espacio público y como decía también las viviendas localizadas cada una en su portal de tal manera que el análisis micro de la dotación de la cobertura de las paradas realmente pues puede ser muy fino y muy generalizable a todos los municipios que hagan un esfuerzo de volcar sus datos de movilidad en el formato GTFS y aquí como decía se declaró el tema del análisis de redes como esas áreas de servicio circulares abstractas en inglés se dice como abuelo de cuervo en línea recta porque es como vuelan los pájaros en el cielo pero desafortunadamente los humanos vamos limitados por la geometría de las calles y no podemos atravesar los edificios entonces la trama urbana y la posición de los equipamientos nos va a condicionar mucho el alcance real en esta búsqueda de ciudad de los 15 minutos ya acabó el último que no quiero aburrir en exceso pero los he comentado todos el 21 dotación de vías ciclistas aquí de nuevo falta de bases de datos y mucho menos de manera homogénea que nos hable de distintos tipos de infraestructura ciclista y también nos parecía que sería importante incluir algún indicador que nos hable de demanda actual de movilidad ciclista en el municipio aquí nos dejamos bueno la primera intuición fue ver otra vez en OpenStreetMap ver si cómo estaba reflejado el tema de la red ciclista y aquí hicimos un cotejo en varios municipios llegando a la conclusión de que estaba bastante bien de que aquí pues sí que sería un paso adelante una aportación medirlo de esta manera porque en el 71% de los municipios que testamos estaba bien o muy bien reflejada la infraestructura ciclista y sólo en 12 nos pareció que no que habría que dejarlo fuera pero es mucho más de lo que tenemos y aparte la administración cuenta ya con una serie de datos de demanda de accidentalidad y de mortalidad ya sea el MITMA o la DGT que nos ayudaría a elaborar una serie de datos descriptivos que pensamos que para los municipios sería interesante conocer de cara a elaborar este diagnóstico ya concluyo aquí vemos una tabla en la que se resume bueno en cada indicador cómo he intentado reflejar es una historia totalmente diferente pero sí que hay puntos de solape ya sea en la aproximación en la forma de complementarlo en la base de datos que se puede usar este ha sido un trabajo que realmente tenía un carácter muy exploratorio pero muy práctico intentando ayudar a esas futuras versiones de la agenda urbana pero también a los municipios y siempre en términos de viabilidad pensando que lo que aquí desde luego no tenemos es muchísimos fondos para pagar a esos poseedores de bases de datos maravillosas en Big Data pero privada en cambio aquí hacemos uso de datos abiertos universales homogéneos y fiables cuando no han sido fiables lo estamos diciendo en algunas cuestiones y además intentando buscar aquellos que sirven tanto desde ciudades grandes como Madrid y Barcelona hasta municipios pequeños como el que hemos traído en Cuenca lo que se busca es un mejor alcance una mayor solidez conceptual en el detalle en armonía con esos objetivos estratégicos de la agenda urbana y cuando es necesario proponemos índices alternativos como el caso del 11 y el 13 con nuevas fuentes de datos de gran potencial a veces lo que hacemos es enriquecer el dato propuesto con otros complementarios y otras veces lo que hacemos es simplemente pedir que la administración se hable que la DGT comparta sus datos por ejemplo o analizar fuentes de datos universales como puede ser OpenStreetMap pero que hemos visto que para unas cuestiones sirve y para otras no y por último nos queda un poco la desazón del indicador número 12 que nos hemos quedado así un poco como que no pero claro son 17 comunidades autónomas que no sería mucho pedir que empiecen a completar las bases de datos de zonas verdes de una manera homogénea en fin pero esta es la situación actual entonces me gustaría hacer dos conclusiones muy generales ya para terminar uno la necesidad de seguir avanzando combinando estos pasos holísticos con otros más específicos la amplitud y la profundidad análisis y síntesis pero por otra parte también muy positivo y por reivindicar este trabajo el diálogo entre la política y la administración por un lado y el mundo académico investigador aquí que estamos haciendo cosas muy interesantes y que nos parece que es un puente que debemos cada vez hacer más sólido y que enriquecernos los unos a los otros así que con esto concluyo muchas gracias bueno muchísimas gracias por esta exposición tan clara y por contar el trabajo que se ha hecho que yo creo que ha sido efectivamente súper interesante bueno ahora va a hablar Sonia Freire profesora de la UCL y de la Barlett School y directora de un máster de regeneración urbana en la UCL va a comentar su ponencia va sobre actividades de gestión de espacios meanwhile en Londres y nada Sonia pues puedes empezar cuando quieras hola me oís bien perfecto vale perfecto veo que tenéis las diapositivas o sea que las vais a ir pasando os voy diciendo o para el siguiente o como hacemos o comparto mi pantalla me da igual mejor mejor compártela a tu Sonia vale perfecto pues un momentito y ya me comparto ok ¿la veis? sí pantalla completa ¿no? bueno pues muchas gracias por la invitación y por la presentación como ya dijeron pues sí soy profesora de la Barlett y bueno hoy os vengo a hablar de los espacios meanwhile que tiene por así decirlo es como una línea de investigación que tengo en paralela a mi línea de investigación principal que se centra en políticas de uso y reutilización de suelo en mi tesis doctoral me centraba sobre todo en el tema de Brownfield que es como se conoce aquí o suelo vacante y bueno dependiendo del contexto se le da un término u otro y bueno pues en esa investigación el concepto de los espacios meanwhile pues era era importante ¿no? meanwhile supongo que lo sabéis todo pero por si acaso significa mientras tanto entonces cuando hablamos de espacios meanwhile lo que a lo que nos estamos refiriendo son espacios que sirven de soporte a usos meanwhile a usos temporales se podría decir así ¿no? a usos de mientras tanto y estaba pensando yo hoy cuando estaba ya preparando esto que además de espacios meanwhile en el Reino Unido parece que somos expertos además en ministros meanwhile porque ya habréis visto que que ha renunciado otra primera ministra pero bueno eso ya sería entrar en otra en otra conversación vamos a centrarnos al tema de lo que nos interesa entonces uno de los problemas que tenemos con estos espacios meanwhile es la definición de este concepto y entonces espacios temporales etcétera en un informe de investigación que hizo para el Greater London Authority que hablaré de este informe un poco más adelante los define como aquellos espacios utilizados durante un breve periodo de tiempo hasta que dichos usos dan paso a actividades más permanentes las intervenciones meanwhile las considera como tácticas y se insertan en estrategias de cambio más amplas y las intervenciones pueden ayudar a moldear una transformación urbana entonces bueno un poco lo que esta quería empezar con la definición pues un poco para resaltar esta idea de espacio meanwhile ligado a una idea de urbanismo temporal flexible adaptativo que promueve una ciudad resiliente entonces veremos a lo largo de la presentación como estos espacios meanwhile bueno la presentación en este foro puede ser interesante precisamente por eso por las características que tiene de resiliencia de flexibilización de adaptación al cambio y de intentar hacer un uso eficiente de los recursos y de evitar pues esa dispersión urbana de la que también se hablaba en la agenda urbana española como uno de los objetivos entonces pero a la vez quería resaltar un tema acerca de los espacios meanwhile como este concepto sugiere de forma implícita que existe otro urbanismo un urbanismo más permanente más formal más canónico y esta dicotomía yo creo que confiere a los espacios meanwhile un carácter de espacio residual o espacio secundario que podría afectar a su potencial como una buena herramienta de resiliencia urbana entonces bueno vamos a ver voy a intentar explicar un poco este peligro en el uso de los espacios meanwhile lo siguiente que quería hacer es un poco una muy breve revisión de lo que yo considero son como tres momentos clave en la evolución de estos espacios meanwhile y entonces bueno pues son tres momentos que se corresponden más o menos con tres periodos cronológicos claros y con tres maneras distintas de ver el rol el papel que estos espacios meanwhile pueden jugar en nuestras ciudades el primer momento y la primera perspectiva sería pues en los años 70 a raíz de la crisis económica y la reestructuración productiva de las economías posfordistas pues dejaron las ciudades o el mensaje de las ciudades llenos de vacíos urbanos abandonados en declive etcétera y entonces vemos como en ese momento la ciudadanía hace de esos espacios vacíos un museo espontáneo como una voluntad de mensaje político o simplemente para acomodar aquellas actividades que el urbanismo formal no acogía o no reflejaba en sus planes y estas intervenciones meanwhile se centraban fundamentalmente en reclamar y en enfatizar el valor de uso de esos espacios vacíos de esos espacios meanwhile temporales el papel del Estado durante este periodo es un papel de tolerancia y con esto me refiero a que no hay una regulación específica de estos espacios meanwhile y de estos usos sino que es una regulación ad hoc o simplemente el Estado mira hacia otro lado y permite que se den esos usos y esos espacios sobre todo en aquellos casos en los que hay como un apoyo ciudadano muy grande y he traído dos casos que un poco reflejan eso en la imagen de Medtieva está la foto de los Houston Community Gardens que es el primer guerrilla garden que se hizo o que se creó donde empezó el movimiento de los guerrilla garden en Houston y en la foto está la activista Liz Christie que es la que inició este movimiento y como en Houston en ese momento de crisis económica de paisaje industrial abandonado pues decidieron empezar a hacer un uso de esos espacios vacíos para como jardines y para plantar comida etcétera y como a raíz del éxito que estuvo esa iniciativa a nivel ciudadano a nivel de barrio pues un año después de que empezasen con este primer jardín lo que es la oficina municipal un poco intentase regular y formalizar ese uso y les alquilase esos espacios pues por un valor simbólico de un dólar al mes y en la imagen de la derecha tenemos el caso del skate park en Southbank en Londres esto es un espacio que queda como residual debajo del Royal Festival Hall y que desde muy pronto o desde los años 70 desde poco después de que se terminase la construcción de este edificio de carácter brutalista se convirtió en un imán para los skaters de Londres y de más allá de Londres y bueno yo por lo que estuve por lo que encontré creo que es uno de los de los skate parks urbanos de más más antiguos o de uso continuado más más antiguos que existen y lo mismo o sea es un espacio que no era pensado para este tipo de uso pero que lo que es la acción ciudadana le dio ese otro ese otro valor ese otro valor social que no tenía y recientemente hubo bueno recientemente como hace unos 10 años el saltbank el dueño del suelo intentó modificar este espacio cerrarlo en negociaciones con los skaters llevárselos a otro lado la presión fue tan grande que tuvieron que dejarlo a pesar de que ellos eran los dueños del suelo pero bueno por eso traje aquí como un ejemplo positivo de este tipo de usos luego nos movemos ya hacia otra perspectiva de los espacios mainwire que también coincide o empieza a verse claramente a raíz de la crisis financiera global de 2007 2008 y la foto de la izquierda es una foto de la ciudad de Blackwood en el noroeste de Inglaterra y un poco ilustra lo que fue el impacto de esa crisis financiera a nivel de la trama urbana en muchas de las ciudades del Reino Unido arrasó completamente con las actividades de las calles comerciales de la mayor parte de las ciudades de lo que aquí se conocen como las high streets y lo que dejó detrás del TRIF fue ese paisaje de tiendas cerradas y completamente muy desolador el impacto que tiene a la hora de falta de lugares de compra en esos barrios etc. Entonces digamos que el departamento Department of Communities and Local Government de la época el DCLG en 2009 publica una guía para hacer frente a esta crisis económica y una de las soluciones que propone es la utilización de usos temporales en estos locales vacíos y poco después como la iniciativa parecía o la guía tuvo bastante buena acogida entonces se decidió a financiar o a apoyar un proyecto piloto en el cual el Meanwhile Project en el cual el mismo departamento el DCLG junto con dos organizaciones no gubernamentales la Development Trust Association y el Meanwhile Space CIC desarrollaron entre 2009 y 2010 un total de 24 proyectos Meanwhile a través de toda Inglaterra 5 de ellos en Londres y estos proyectos se centraban en la reutilización tanto de espacios o propiedades vacías como de solares vacíos que eso también era lo interesante o sea ya no simplemente eran las tiendas que se habían quedado vacías por culpa de la crisis económica sino que también se estaban intentando buscar soluciones para esos terrenos vacíos pues que también la crisis económica había dejado en ese estado de limbo por el parón de la actividad constructiva entonces bueno los gestores del proyecto estas dos organizaciones Development Trust Association y Meanwhile Space lo que el papel que tuvieron durante este año fue como de bróquers entre los dueños de esos suelos y esos o sea de esos solares y de esos locales vacíos que querían buscar alguien que los utilizase y los grupos comunitarios y las organizaciones no comunitarias que necesitaban de esos espacios temporales porque les permitían unas condiciones de renta affordable o sea unas condiciones de renta baja entonces a raíz de la experiencia de este proyecto una de las asociaciones la Meanwhile Space desarrolló por así decirlo una plantilla o sea un contrato tipo que ha seguido utilizando hasta la actualidad en esa gestión de bróquer entre partes y que ha resultado bastante exitosa porque uno de los problemas principales que había en el éxito de este tipo de proyectos de usos temporales era la incertidumbre y el riesgo que sobre todo los dueños del suelo y de estos solares veían a la hora de alquilar de forma temporal esto entonces digamos que esos contratos privados entre partes daban las garantías porque establecían muy claramente cuáles eran las responsabilidades de cada una de las partes el tiempo al que se podía utilizar etcétera digamos que vino a traer un poco de claridad a ese tipo de uso en la foto de la derecha lo que veis es un ejemplo de uno de sus proyectos de 2009 2010 que es el People's Supermarket que está en el ayuntamiento de Camden y es un supermercado que vende comida a precio muy barato para los vecinos de la zona es una zona con un nivel de pobreza alto a pesar de que es Camden y es el centro de Londres pero hay zonas de bastante pobreza también y bueno es un proyecto que se inició a raíz de este en 2009 y 2010 pero que ha seguido manteniéndose a lo largo del tiempo otra vez porque aparte del valor económico que trae consigo el tener un solar que antes estaba vacío pues tener una renta generada constantemente está además dando un valor social sobre todo en estos momentos de crisis de pobreza económica y de pobreza alimentaria a los que nos invitamos en Londres entonces bueno lo que un poco la idea de este periodo es que estos espacios Mingual dejan de ser utilizados de forma espontánea y como vemos empiezan a ser gestionados de una forma más formal y la figura del gestor mediador entre partes así como el contrato tipo que se ofrece se convierten en factores clave del éxito de estos espacios de Mingual en este periodo y a la vez el valor de estos espacios deja de ser concebido simplemente como de valor de uso como veíamos al principio con esos que pilla gardens y pasa a enfatizarse su valor de cambio su valor económico la oportunidad para los dueños del suelo de poder extraer una renta aunque mínima de un espacio que de otro modo estaría vacío y el último periodo que es el periodo en el que nos encontramos ahora mismo es un periodo que yo lo que yo considero es que es como que se está institucionalizando este concepto de espacio Mingual y de uso Mingual y yo creo que es un periodo que es muy reciente 2020 más o menos es cuando se podría ver este cambio cualitativo en la forma de entender estos espacios y porque la gestión de estos espacios ya no solo se reduce a un contrato privado entre partes sino que el marco legislativo urbanístico empieza a reconocer la relevancia de estos usos y de estos espacios como una herramienta promotora de la actividad y del cumplimiento económico y de este modo el Estado pasa a tener un papel fundamental pasa a tener un papel fundamental en la regulación y en la gestión pública de estos espacios entonces cambios fundamentales que marcan esta nueva forma de entender estos espacios Mingual pues uno de ellos es el cambio a nivel nacional en el marco legislativo sobre los cambios de uso y vemos cómo se flexibiliza la posibilidad de cambiar los usos en los locales que son en el suelo sin necesidad de requerir una licencia urbanística entonces esto por ejemplo hay cinco tipos de grandes clases de usos el que más favorece esta el que más favorece este tipo de cambio de uso para un uso de tipo Mingual es en la clase E porque engloba una cantidad de actividades muy diversas entonces una tienda que antes se dedicaba a la venta de comidas de repente la puedes transformar para ser una oficina de servicios financieros sin necesidad de licencia urbanística con lo cual se acelera mucho un proceso de cambio que es fundamental para una actividad Mingual que tiene normalmente una duración de entre 28 días hasta 5 años digamos que en unos plazos tan cortos el tiempo es fundamental reducir lo que es los retrasos por el proceso urbanístico se ve como uno de los elementos clave luego también hay cambios a nivel de marco regional en el London Plan que es por así decirlo el documento de coordinación metropolitana en la región de Londres con un horizonte temporal de 25 años en la última revisión de este documento se han incluido los espacios Mingual y en distintas políticas de uso del suelo para favorecer que se utilice esta esta idea a escala estratégica y por ejemplo os he puesto aquí en esta imagen en las siguientes los casos en los que se menciona Mingual con esta voluntad como Mingual para activar los centros de las ciudades y los espacios públicos en proceso de desarrollo Mingual también como una solución para el problema de la crisis de vivienda es una o sea es bastante radical en ese de innovación me refiero se propone una política de uso de suelo específicamente mirando la posibilidad de utilizar espacios vacíos para proponer vivienda temporal y se fomenta el uso del suelo de espacios que se clasifiquen como vacíos o semiabandonados con ese uso y luego también para el apoyo de lo que se llama el sector creativo y cultural ¿no? provisión de espacios para actividades culturales alternativas como definen el documento o para pop-ups y que también favorezcan la implantación de pequeñas y medianas empresas que necesitan espacios de rentas asequibles y a los que en los que y que al acceder a este tipo de espacios meanwhile como se requiere que en estos espacios las rentas sean asequibles digamos que les proporcionan ese primer escalón para desarrollar e innovar un producto testearlo sin acumular riesgo y luego lanzarse a escalarlo más y ya bueno por último la última caso en el que se ve esta utilización de los espacios meanwhile en el London Plan pues también está en el uso del suelo para seguir teniendo esas puertas y esos jardines que es un poco como que quedan reminiscencias a aquel uso muy espontáneo y ciudadano que había inicialmente entonces estos cambios legislativos hacen posible en teoría el uso de los meanwhile uses como herramienta estratégica de resiliencia urbana facilitando la reactivación del espacio público y equipamientos urbanos del barrio pues por todas estas facilidades que da para este tipo de usos que se implanten en espacios centrales que han quedado inactivos y ese potencial de herramienta de resiliencia se recoge en este documento en la London City Resilience Strategy de 2020 un documento que deja claro la intención de explorar el modo de facilitar el desarrollo de este tipo de usos en todo el área metropolitana me parecía muy interesante cuando escuchaba la exposición de Sonia de la agenda urbana porque hay muchísimos paralelismos entre lo que son los objetivos de la agenda urbana y también lo que es el concepto de la Resilience City que hay en este documento de gestión sostenible de recursos de favorecer la proximidad etc o sea que hay pues como muchas similitudes muy interesantes y para comprobar la realidad de esa estrategia de resiliencia el Greater London Authority que es por así decirlo el organismo que se encarga de la gestión de esta región urbana región metropolitana de Londres encargó un trabajo de investigación a ARU en 2020 para estudiar en profundidad 11 casos existentes de mean wild uses en Londres y entender mejor su gobernanza gestión y decisión en este tipo de espacios y ya muy brevemente porque me doy cuenta de que ya queda poco tiempo estos son tres ejemplos en los que se centran y que yo creo que los he escogido porque ilustran muy bien la variedad de tipos de usos que pueden acoger estos espacios y que se están promoviendo ya a nivel de planificación estratégica urbanística en Londres en el caso de la izquierda el Blue Jack House era un espacio vacío en un terreno que pertenecía al ayuntamiento de Haringey y en el que se han desarrollado espacios de trabajo y comercio para eso para pequeñas y medianas empresas en el que se ofrecen esos espacios a rentas asequibles o affordable rent como le llaman aquí y también se ha creado un espacio público temporal porque uno de los además de espacios de trabajo también hay espacios de ventas de comida y de bebida para el público en general lo que también se recoge en este trabajo de investigación de ARUP es el hecho de la dificultad de monitorizar y evaluar el impacto social de este tipo de actividades que un poco liga también con el hecho de que de las dos ponencias anteriores lo importante que es encontrar buenos indicadores lo difícil que es luego ser constantes en el tiempo de recoger esos datos para luego llegar a conclusiones sobre su efectividad el caso del medio Place era un solar vacío también en el ayuntamiento de Luisham que se destinó para la construcción de viviendas temporales se construyeron 24 viviendas que estuvieron ahí durante 4 años y que luego en 2020 pues ya lo interesante también es que era una construcción modular se desmontaron estas viviendas y quedó el terreno para desarrollar un uso ya más permanente el problema en una crisis de vivienda no sabemos hasta qué punto es una buena solución estar intentando paliar esa necesidad de vivienda con espacios residuales que quedan por la ciudad y que luego van a tener que desalojar y ya por último en la izquierda en la derecha de todo el What If Project que mapea espacios vacíos a lo largo o sea en toda la región de Londres para desarrollar actividades comunitarias como espacios de formación y talleres para la gente local y el problema de estos espacios es que casi todos estos proyectos eran de un año por lo tanto el impacto social es muy limitado porque entre que se acondiciona el espacio se genera un poco de publicidad etcétera y empieza a arrancar el proyecto ya hay que desmantelar esta actividad para terminar simplemente quedar con la reflexión de que sí que los espacios Mingwell tienen un gran potencial para los objetivos de la 15-Minute City aquí en el contexto de Londres se está poniendo como más en énfasis la idea de resiliencia pero vemos que hay muchos paralelismos el marco legislativo es clave para desarrollar su potencial a nivel estratégico y esto está pasando ahora recientemente con lo cual digamos que es una investigación en curso a ver cuál es el impacto real a largo plazo de esta estrategia requiere derechos y responsabilidades bien definidos para todas las partes implicadas para que realmente coja atracción y sea interesante pero el problema es el modelo económico del que dependen estos espacios es decir si dependen de financiación pública van a ser espacios con un alto riesgo debido a la inestabilidad y la temporalidad de esa financiación si se promueve una financiación privada más fuerte entonces va a ser muy difícil mantener o asegurar ese valor social porque el valor económico digamos que va a primar y va a hacer más difícil esos valores sociales iniciales y por último también dejar la reflexión de pues si desarrollamos esto a nivel estratégico el riesgo de desplazar la dotación de equipamientos públicos fundamentales hacia este tipo de espacios que no dejan de ser espacios residuales puede llevar a la residualización de la provisión de esos equipamientos entonces bueno tendríamos que tener cuidado con simplemente asignar equipamientos adaptacionales a este tipo de espacios porque nos podríamos quedar sin ellos y ahí lo dejo muchas gracias bueno muchas gracias Sonia por estas iniciativas tan interesantes y por tu presentación pasamos a la siguiente ponente que es Gabriela Callejas planificadora urbana y viene en representación de Ciudad de Activa va a hablar sobre participación bottom up para la movilidad ciclista y peatonal en un contexto de recursos limitados hola buenas tardes se oye bien perfecto pues buenas tardes muchas gracias por la invitación es un placer estar aquí al lado de experts en estos temas he aprendido mucho con vosotros soy Gabriela Callejas soy una de las fundadoras y directora de una ONG brasileña que se llama Ciudad de Activa también soy consultora y también investigadora en la Universidad Internacional de Cataluña donde investigo temas de Healthy Cities de ciudades saludables voy a intentar aportar aquí mi presentación para que tengamos que en el final de charlar un poco y os voy a contar un poco la historia de nuestra ONG de Ciudad de Activa y como hoy tenemos la participación como un elemento clave en nuestros proyectos de diseño urbano y planificación hemos empezado en el 2014 o sea somos muy jóvenes y empezamos con un proyecto de transformación de una comunidad en San Paulo y cuando llegamos ahí pues encontramos ese mensaje este grafite que dice el paisaje cambia la persona cambia y eso nos inspiró mucho a organizar nuestra actuación en Ciudad de Activa porque empezamos con la idea de promover ciudades que fueran más inclusivas más sostenibles y sobre todo más saludables que promovieran hábitos comportamientos más sanos más activos pero el problema es que empezamos con un proyecto donde teníamos mil dólares para cambiar este lugar y ahí nos dimos cuenta de que en algunos contextos no solo el paisaje cambia la persona pero tenemos que tener en cuenta que son las personas que van a tener que cambiar ese paisaje en ese caso realmente necesitaríamos la ayuda de todos los vecinos y de la comunidad para hacer el cambio que queríamos promover ahí y eso nos influenció mucho en nuestra visión sobre participación especialmente en proyectos bastante así locales de diseño agrupado de intervención incluso de intervención meanwhile como nos estaba contando Sonia y porque eso es importante hoy aquí en este foro creo que porque cuando tenemos un paradigma como el 15 minute city o la ciudad así de proximidad lo que queremos es obviamente cambiar un paisaje para que este paisaje pues sea más humano y tenga pues sea más caminable con aceras agradables y accesibles con rutas para bicicletas pero lo que queremos realmente además de cambiar el paisaje que es muy importante es promover cambios en los hábitos y comportamientos de las personas que viven en nuestros barrios y tenemos que hacer eso teniendo en cuenta los hábitos de la gente que vive ahí para que el cambio pues tenga sentido y para que estos hábitos para que el cambio de comportamiento pues sea posible y es interesante también pensar que el cambio del paisaje el proceso en sí mismo como estuvimos mirando aquí en las otras ponencias pues depende de culturas y procesos de la administración de empresas de todos los grupos que estén involucrados en la planificación y transformación de los barrios y de las ciudades y que incluso cuando miramos el hábito que vamos a cambiar pues acaba influyendo también en esas culturas y procesos creando ese ciclo que es el ciclo que vimos en la imagen anterior de personas cambiando paisajes que cambian personas y así seguimos si todo va bien pero es verdad que en contextos y aquí hablo mucho de São Paulo y otras ciudades brasileñas pero también de muchas otras por el mundo donde los hábitos actuales el estado actual es bastante diferente de lo que queremos promover por ejemplo en São Paulo empezar a hablar de usar la bicicleta o caminar en una ciudad que es bastante diseñada para los coches siguiendo aquí modelos bastante norteamericanos es muy difícil la gente no es ni capaz de plantearse este hábito o sea no pueden imaginarlo entonces aquí la participación también tiene el sentido de sensibilizar y de educar y de hacer como una invitación para imaginar futuros posibles aunque parezcan poco reales entonces en nuestra experiencia en Cidad de Chiva creamos un proceso con etapas de participación pensando que es como cualquier relacionamiento o sea en teoría tenemos así etapas donde nos vamos acercando y vamos conectando con las personas o sea empezamos con una etapa donde estamos observando escuchando estas comunidades compartiendo información y sobre todo estableciendo una relación de confianza para seguir el proceso entonces entonces partimos ya por una etapa de involucrar con más sentido haciendo juntos proponiendo soluciones planes con la participación activa de esas personas y eso todo pensando que lo que queremos al final es hacer con que estas personas sean parte del cambio o sea que se comprometan con la transformación de sus barrios los paisajes urbanos donde viven y aquí creo que es importante pensar que estas etapas tienen que crear un proceso continuo sensible y de respeto con las personas que están involucradas o sea lo que vemos en muchos lugares por el mundo es que la participación es parte de un checklist ¿no? de un protocolo de algo que tienes que hacer para aprobar un plan y aquí en Ciudad Yachiva intentamos ir un poco más allá ¿no? y defender aquí un proceso continuo y que incluso vaya más allá ¿no? de la finalización de un plan o de un proyecto y os voy a enseñar algunas imágenes para mostrar un poco qué es lo que hemos estado haciendo durante estos años pensad aquí un poco en esta primera etapa ¿no? de conexión para nosotros es muy importante o sea usamos muchos datos ¿no? para informar nuestros proyectos y muchas veces pues con la falta de datos que muchas administraciones tienen ¿no? y falta de datos así más sensibles ¿no? que revelen un poco los hábitos el perfil de las personas que viven en estos lugares pues vamos mucho a los lugares que queremos transformar y hacemos conectamos datos primarios entonces lo típico claro hacemos muchas encuestas ¿no? para entender lo que piensa esa gente también hacemos muchas observaciones contamos vemos cómo esa gente se comporta de hecho en estos lugares cómo caminan si caminan o si no y para informar el proyecto que queremos hacer también también hemos estado haciendo un tipo de actividad que llamamos sombreamiento no sé si tiene mucho sentido en castellano pero se trata de un recorrido etnográfico o sea donde básicamente perseguimos a la persona ¿no? de un perfil específico aquí es una madre con discapacidad y su hija también con discapacidad y queríamos entender cómo ellas se mueven por las calles que son muy poco accesibles en una periferia de San Paulo y como decía antes ¿no? o sea claro hacemos esa observación y ese escucha muy sensible muy atenta pero vemos que muchas comunidades siquiera saben qué es lo que está pasando o sea que hay un proyecto que hay una intención de cambio entonces cuidamos mucho de esta comunicación o sea de intentar hacer con que esos mensajes estos planes estas intenciones lleguen ¿no? a la calle y hacemos eso pues con mensajes divertidos que abren un poco de lo que va a pasar ahí en ese caso esa imagen es en Recife en el noroeste de Brasil hicimos un proyecto con la agencia de innovación de ahí y sobre un proyecto de barcos o sea que eran barcos para conectar dos comunidades a lo largo del río que pasa por la ciudad entonces además de ¿no? de informar a esta comunidad de que habría este proyecto pues pensamos es que la verdad la gente no sabe dónde están ríos o no se dan cuenta de que hay un río por ahí y no se conocen a veces llegamos a comunidades donde la gente no conoce a sus vecinos ya están encerradas que están en sus casas y en sus coches y lo que hicimos aquí también para conectar como parte de esta primera etapa del ciclo de participación pues crear una excursión en barco para que las comunidades ¿no? las dos comunidades que estarían conectadas después con el servicio público pues pudiesen conocerse y ¿no? y experienciar un poco lo que es un viaje en barco lo que hacemos también es ir un poco más allá de las encuestas ¿no? personales que hacemos de forma individual y crear herramientas que permitan que la gente pues vea la opinión de los demás o sea aquí ya se trata de ir más allá de compartir yo mi opinión ¿no? pero mirar un poco qué es lo que piensan mis vecinos ¿no? las personas con quien pues convivo y ahí ya la opinión que doy está calificada en ese sentido de ya ya es un poco más un consenso ¿no? o tiene un poco más de conciencia de las necesidades del colectivo y en Ciudad Archiva tuvimos la suerte de trabajar en muchos proyectos cerca de colegios ¿no? con los colegios y con muchos niños y ahí nos dimos cuenta también que no solo niños pero adultos también pues se expresan de muchas maneras y a veces no eres capaz de realmente captar sus opiniones a través de una encuesta ¿no? pero tenemos que crear otras herramientas un poco más lúdicas divertidas para que la gente exprese su opinión aquí otra vez en Recife pues creamos esta actividad con cartas en que los niños podían intercambiarse cartas entre las dos comunidades contándose un poco qué es lo que hacen dónde viven cómo es su barrio y fue pues muy bonito después acompañar un poco ¿no? de ese proceso y ver qué es lo que salía de ahí aquí en São Paulo estamos en una comunidad rica donde la gente está encerrada en sus viviendas ¿no? con muros bastante altos que usan un poco la calle y aquí también para hacer un proyecto pues hicimos un recorrido con esas familias con sus niños para sobre todo sensibilizarlos sobre la existencia ¿no? de espacios en sus barrios y sobre cómo hace falta cambiarlos para que incluso ellos se sientan más seguros en usarlos y para encerrar ese primer etapo pues eso o sea nuestra idea es siempre hacer con que esa etapa de consulta vaya mucho más allá ¿no? para promover la conexión con estas comunidades o entre esas personas y sobre todo de la comunidad con el lugar donde viven o sea mucha gente muchas veces nunca ha pasado por algunos lugares ¿no? entonces hacemos como eventos para invitar a la gente a estar ahí un par de horas charlando jugando y eso al final pues también vemos que genera un cambio de tipo de respuestas que esta gente puede dar cuando se les pregunta ¿pero tú qué te gustaría hacer de este espacio? ¿tú qué imaginas que podría pasar aquí? muchas veces no son capaces de mirar más allá porque su experiencia en la ciudad es muy limitada ¿no? y así proponemos cosas divertidas para que realmente puedan pensar más allá siguiendo para la segunda etapa ¿no? de co-diseñar soluciones claro hacemos lo típico ¿no? de involucrar diseñadores arquitectos locales con actividades también bastante lúdicas y con niños también lo hacemos igual como mencioné antes pues con actividades que realmente permitan que expresen ¿no? sus ideas y incluso tenemos un proyecto muy interesante que hicimos con UN Habitat y Block by Block donde usamos Minecraft el juego de ordenador para que los jóvenes pudiesen expresar sus ideas de cómo transformar ese espacio también en una periferia de San Pablo el resultado de esos procesos de esas actividades es generar alternativas ¿no? o sea si queremos promover aquí la caminabilidad o una cicloruta o sea cuáles son las opciones que tenemos discutirlas con todos y generar propuestas para ahí seguir adelante con la transformación y claro siempre con productos o sea diseños y planes que sean de fácil comprensión para un público que no es técnico ¿no? para que este mensaje realmente llegue a la comunidad y por fin ¿no? la etapa de realmente hacer parte del cambio o sea juntarnos con la comunidad para transformar esos espacios muchos de los que hemos hecho son del tipo mínimo como mencionaba Sonia claro también por la falta de recursos o recursos bastante limitados y ha sido muy bonito por ejemplo aquí a la comunidad de São Paulo en este barrio rico pues que ellos fueran protagonistas del primer evento en la calle que pasó ahí en su barrio o sea es gente que jamás había conectado con sus vecinos o estaba en la calle y con ellos hemos hecho la primera como es como algo una fiesta de San Juan ahí de Brasil pues lo hicimos con ellos en la calle pero vamos más allá también invitamos a estas comunidades a construir la transformación que queremos ver incluso lo que hacemos es aprovechar las competencias o sea la gente y lo que saben hacer sus trabajos involucramos estas personas en eso en construcción de muebles en crear zonas con plantas zonas verdes pintura y eso al final genera un vínculo muy fuerte de esas personas con el lugar y eso acaba afectando la forma como van a ocupar esos espacios sus hábitos sus comportamientos que es al final el tipo de impacto que queremos ver cuando estamos hablando de la ciudad de 15 minutos o de otros modelos de ciudad entonces claro cuando vamos a la etapa de comprometimiento generamos el cambio en este paisaje y a la vez si es un proceso con sentido consistente continuo y sensible pues el paisaje sí que acaba afectando el comportamiento de estas personas y creando el sentido de pertenencia de conexión de identidad de estas personas con este nuevo barrio porque al final ya está cambiado con el proceso así conseguimos de hecho lograr que podamos transformar el espacio de la fotografía blanco y negro a la de color con plantas con pintura con tantos elementos de mobiliario urbano y que el resultado vaya más allá de una transformación física pero que sea una transformación de cómo la gente ocupa estos espacios que para nosotros en Ciudad Yachiva es casi más importante del cambio que se pueda producir físicamente y para terminar quiero decir que otro aprendizaje nuestro a lo largo de los años ha sido que también es un elemento muy importante de educación en ese proceso de compartir no solo pero también construir conocimientos juntos desde Ciudad Yachiva nosotros hacemos publicaciones manuales tenemos un curso para técnicos de ayuntamientos y también para educadores de colegios públicos sobre movilidad sostenible hacemos workshops con universidades aquí es otro proyecto muy bonito como anda donde tenemos creamos una plataforma online para juntar todo lo que son informaciones de publicaciones o de legislación sobre caminar en las ciudades brasileñas y es una plataforma usada por gestores por universidades por investigadores y por otras ONGs y por último el proyecto que estamos concluyendo ahora con IDOM con el Banco Mundial el Gobierno Británico y el Inclusive Education Initiative estamos mirando las rutas los caminos al cole de comunidades en San Pablo también de la periferia de San Pablo para que sean más accesibles y accesibles pensando en todo el universo de personas con diversidad funcional además de promover crear soluciones de transformación de las calles y cómo se puede promover la accesibilidad estamos creando un kit como un toolkit de actividades para que los niños en los colegios puedan también hablar más de temas de movilidad de ciudadanía y de sus ciudades básicamente muchas gracias una vez más bueno muchísimas gracias Gabriela por contar todas estas iniciativas tan bonitas y pasamos a nuestro último ponente que es Manuel Benito es miembro del proyecto I+.D de la ciudad de los 15 minutos es doctorando del departamento y es científico de datos y va a hablar sobre la importancia de factores de proximidad en la peatonalidad su ponencia liga bastante con lo que va a ser el próximo foro de la ciudad de los 15 minutos que va a ser sobre métricas de movilidad e indicadores de movilidad así que Manuel cuando quieras puedes empezar muchas gracias por genial muchas gracias por presentación voy a compartiros la pantalla si hubiera cualquier problema me decís vale yo creo que ya me estáis viendo por aquí bueno como no respondéis entiendo que sí bueno pues sí como decía muchas gracias muchas gracias al resto de ponentes la verdad es que ha sido una sesión bastante interesante esta y las dos anteriores creo que hemos dado este año también con una tecla muy interesante de combinar desde presentaciones que tienen más que ver con el plano político más desde lo teórico y también pues más desde la práctica llegando muy a lo micro como la presentación que acabamos de ver de Gaby bueno yo voy a contar un voy a intentar ser breve también vale así que voy a intentar no enrollarme voy a contar unos avances de parte de la investigación que estamos haciendo en el IMASD del cual forma parte este foro cuando hablamos de importancia de factores vamos a no me refiero solamente al plano semántico me refiero a una aproximación que hacemos en ciencia de datos cuando hacemos especialmente modelos estadísticos los factores serían las diferentes variables que podemos utilizar en un modelo y su importancia pues es algo que tenemos que evaluar previamente a su introducción en la estadística aquí vamos a estar un poco en el paradigma del urbanismo de proximidad creo que no me voy a detener demasiado en esto porque creo que a lo largo de estos dos días pues hemos hablado largo y tendido del tema solo un pequeño apunte urbanismo de proximidad desde el punto de vista que estamos trabajando aquí pues se trata de intentar volver a entender la ciudad ya consolidada dado que los instrumentos de los que disponemos ahora mismo pues están más orientados hacia la expansión pero todavía no entendemos bien cómo es esa ciudad ya consolidada entonces todavía no podemos actuar sobre ella porque no tenemos demasiados instrumentos dedicados cada vez más pero todavía pues tenemos un recorrido por ese lado o como lo pone Pepe Fariña pues cómo volver a la distancia y no tanto a la velocidad a la movilidad como la piedra angular del planeamiento y como lo que ata toda la distribución o la organización en el espacio de los usos de la movilidad y de la vida de las personas en definitiva entonces bueno pues esta proximidad ha sido ya reivindicada en estudios urbanos desde hace desde hace bastantes años bueno no quiero detenerme demasiado aquí o sea solo reafirmar un poco la idea de que esta proximidad ha sido estudiada por un lado en estudios urbanos a nivel teórico pero que por otro lado es más actualmente cuando estamos empezando a ver que se está promoviendo de una manera muy firme y muy generalizada es decir no 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 es una cosa nueva como también han comentado muchos de los ponentes durante este seminario pero es ahora cuando está teniendo un impulso y un momento un político bastante espectacular como demuestra pues las acciones que se están haciendo en no solamente grandes ciudades sino en también municipios pequeños es decir como esa esa idea de poder generalizar este tipo de políticas y donde donde está más centrada esta presentación es en como los estudios o como los estudios urbanos o la ciencia que trata de desentrañar las complejidades de la ciudad lo que va a intentar todo el rato es informar estas políticas y además pues siempre tiene que mantener un poco el foco en esa en esa orientación o sea desde mi punto de vista cuando hacemos ciencia para entender las ciudades siempre deberíamos tener un poco el ojo puesto en que estos estudios estas investigaciones estos descubrimientos quien sabe que hagamos puedan además ser informativos y útiles para la definición o la operativización de las políticas bueno voy a ir directo al grano con el tema de la importancia de factores en proximidad peatonalidad o sea voy a contaros un poquito sobre la aproximación a la temática para uno de los papers que vamos a publicar en lo que tenemos intención de publicar en este I más D contaros un poco la aproximación contaros brevemente el diseño de la investigación y contaros pues algunos avances actualmente bueno o sea la aproximación al tema de la ciudad de proximidad claro tiene sobre todo desde el minuto cero tiene la idea de la complejidad totalmente interligada al concepto vamos a poner que hace algunos algunas décadas desde la ciencia del transporte especialmente pero también ya desde los estudios urbanos la arquitectura lo que se trataba de desentrañar era como una serie de factores promovían pues unos modos de movilidad u otros prácticamente sola y exclusivamente y además con una línea digamos teórica muy causal es decir si hay densidad habrá peatonalidad si hay baja densidad habrá gente moviéndose en automóvil etcétera etcétera pero el avance de la ciencia en este en este tipo de temáticas nos ha ido revelando una realidad pues mucho más compleja yo intento expresarla con este pequeño gráfico en el cual tendríamos tres grandes patas por un lado el movimiento en la ciudad la movilidad vamos a llamarle por otro lado la actividad las cosas que pasan en la ciudad es decir los usos del suelo etcétera etcétera por otro lado el espacio en el que se están relacionando estas dos es decir la configuración espacial física del propio espacio y esos tres que además durante su ciclo de vida todo el rato están influyéndose los unos a los otros además están influyendo sobre la persona ¿no? esa persona que decide moverse a pie o decide no moverse o decide quedarse en un sitio o decide no quedarse en un sitio y además con una relación que podemos decir que es dialéctica es decir un poco como como estaba comentando antes Gabriela ¿no? de este tema del paisaje muda la persona la persona muda el paisaje ¿no? o sea cuando hay más gente en la calle más gente quiere estar en la calle ¿no? o sea donde va Vicente donde va la gente un poco esta historia ¿no? o sea a lo que voy con esta imagen es que tenemos que entrar en un mood mental investigador en el cual vamos a aproximarnos a un problema tan complejo que no podemos esperar llegar a fórmulas universales de pues no si hay determinada densidad y determinada flujo de movimiento entonces o determinada configuración del espacio entonces va a haber o podemos esperar este movimiento ¿no? tenemos que intentar entender un poco toda la película todo el tiempo ¿vale? y no solo eso aquí a la derecha coloco más ideas o más imágenes sobre cómo se ha ido entendiendo pues toda esta esta idea de la proximidad y bueno no lo he comentado pero que nosotros aquí vamos a tratar de medir fundamentalmente a través del comportamiento peatonal ¿no? o sea quiero decir estas dos cosas están terriblemente interligadas ¿no? es prácticamente tautología decir que la ciudad en proximidad pues va a tener que apoyarse o estar alimentada por los modos peatonales de transporte ¿no? bueno pues solamente por hacer un poco de de repaso de ellas ¿no? cosas que ya hemos comentado ¿no? pues el hecho de que las las actividades diarias o recurrentes pues tienen que estar en esos entornos o en esos alcances entre los 15 o los 10 o los 30 minutos ya veremos ¿no? y diferentes cosas digamos de la vida cotidiana pero podríamos hablar por ejemplo de cómo se ha ido demostrando ya que los los peatones pues no se mueven como Google Maps haciendo caminos más cortos entre un punto y otro sino que prefieren caminos que de alguna manera entiendan mejor o más directamente dicho científicamente que que de alguna forma se conserva la angularidad de su movimiento bueno queremos hablar aquí de aproximarnos a un problema que sabemos que hay un montón de parámetros que en algún momento dado de nuestra investigación pues pueden emerger nosotros vamos a empezar aproximándonos diciendo bueno pues hay muchos factores que según la ciencia pueden estar promoviendo esta 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 peatonalidad esa peatonalidad que prácticamente en el 100% de los casos va a ser en en proximidad y vamos a ver un poco en la tradición investigadora pues que variables tenemos ¿no? tenemos pues la densidad tenemos la distancia por supuesto tenemos la diversidad o mezcla de usos que estaba comentando antes antes tenemos factores demográficos ¿no? la edad pues probablemente tenga que ver muchos otros introducen por ejemplo los niveles de renta etcétera etcétera ¿no? por supuesto los motivos del desplazamiento no voy a decidir a lo mejor ir andando para ir a un determinado lugar o un uso por ejemplo a la compra o a lo mejor al cine no lo sé los usos del suelo la densidad que haya de diferentes usos del suelo y sus combinaciones también en esta en esta aproximación o sea un poco la idea es este tipo de métricas que comentaba José en su presentación este tipo de métricas de viajes caminables vamos a tratar de testearlas un poco para entender si podemos decir que tienen mayor importancia en un modelo estadístico que trata de predecir la peatonalidad si tienen mayor o menor importancia que otras que podamos introducir ¿no? entonces aquí hablamos sobre todo de cómo ajustaremos el modelo estadístico y para ajustar un modelo primero tienes que seleccionar qué variables o qué columnas de tu tabla quieres introducir en él y primeramente filtrar aquellas pues que parezcan más o menos importantes ¿no? y esto es un poco un paso previo que siempre hay que dar en el diseño de un modelo estadístico pero es un paso previo que ya nos da mucha información y en el cual pues queremos avanzar en uno de los primeros partículos que publicaremos ¿no? bueno hay una serie de fuentes de datos que estamos trabajando en todo esto yo voy a contar hoy básicamente este trabajo de intentar investigar cuál es la importancia de las columnas en una de nuestras fuentes principales de información que es la encuesta domiciliaria de transporte de la comunidad de Madrid ¿vale? bueno esta fuente de datos básicamente es una encuesta que de manera declarada ¿no? los encuestados pues dicen bueno yo vivo aquí viajo a este otro sitio viajo en este determinado modo tardo tanto la distancia más o menos es esta y además mi motivo es este y etcétera etcétera ¿no? o sea básicamente una encuesta de cómo se mueve la gente por qué y a dónde ¿no? o sea como vemos bueno pues la imagen de abajo a la derecha pues es un poco como el flujo peatonal entre zonas ese flujo puede ser dentro de la misma zona ¿no? que tiene como ese ese circulito que le hemos puesto y luego pues pues nos está diciendo de dónde a dónde se mueve ¿no? o sea aquí estamos viendo que no existen muchas líneas demasiado largas precisamente porque el movimiento peatonal pues está terriblemente asociado como digo con la con la proximidad ¿no? o podemos ver arriba a la derecha una exploración súper fácil y súper rápida de los datos ¿no? tratando de ver cómo podemos relacionar por ejemplo el número de viajes ¿no? que sería el eje con la edad de la persona que se mueve y en los diferentes colores cuál es el motivo prioritario ¿no? pues aquí empezamos a ver cosas que enseguida ya nos parecen muy lógicas muy evidentes o creo que a todos nos hablan de algo bastante común ¿no? o sea evidentemente antes de los 20 años hay un número muy muy grande de viajes a pie que se hacen por motivos de estudio ¿vale? al menos siempre hablando de que estamos en la Comunidad de Madrid podemos ver cómo existe un bajón importante en esos viajes caminables un poco hacia esos 40 años ¿vale? donde otra vez de alguna manera pues se retoman vemos abajo un pequeño abultamiento del acompañamiento a otra persona entre los 20 y los 60 años que es bastante interesante porque además en una proporción muy grande pues es acompañamiento a una persona entre 0 y 20 años ¿vale? tenemos pues un aumento muy grande alrededor de los 60 años en motivos de viaje de tipo deporte dar un paseo ¿vale? o motivos de compras etcétera bueno os suelo contar un poco que esta es la la fuente de datos que estamos utilizando bueno pues por por hacer un poco más de detalle de estas variables que utilizamos pues bueno es importante los colores ¿vale? el magenta sería el viaje motorizado el verde sería el peatonal el azul sería el público pues bueno variables de este tipo ¿no? tiene usted título de transporte si o no existen bebés por ejemplo en el hogar el viaje se realiza en varias etapas la persona que lo realiza trabaja o no tiene título de conducir o no etcétera etcétera o sea hacemos una primera exploración de entender cuáles de estas pues nos van a ayudar o no vemos también un poco cuál es la distribución de aquellas variables que son numéricas es decir variables que son que llamamos continuas ¿no? un poco para entender en los diferentes modos de transporte si son variables que nos van a ayudar en general si se parecen mucho las tres no van a aportarnos mucha información para predecir si la persona está viajando de manera motorizada peatonal o pública pero si estas distribuciones son diferentes pues entonces son cosas interesantes ¿no? ya hemos visto antes aquí a la izquierda tenemos en la primera columna la edad que vemos como tiene una distribución razonablemente diferente según los distintos modos ¿no? o por supuesto y vamos a ver cómo es la más importante de todas la variable de la distancia en la que vemos como el modo peatonal pues tiene una relación muy muy fuerte con cuanto menos distancia pues vamos a caminar más ¿no? bueno cosas que de momento son bastante evidentes pero bueno si me interesa también un poco como que entendamos cuál es el proceso ¿no? de trabajar este tipo de datos y tratar de hacerlos además que lleguen a conclusiones que sean razonablemente informativas ¿no? que es algo que ya comentaban las dos primeras ponencias Sonia y José esto sería un primer modelo estadístico que es un modelo llamado Logit ¿vale? es un modelo logístico muy utilizado en la tradición de los de los modelos de transporte de la ciencia de la modelización del transporte aquí me interesa mucho una una digamos un outcome una de las salidas que tiene este modelo que es precisamente primero te dice oye ¿qué tal predicción he hecho? ¿no? si tú me mandaras más datos de movilidad pero yo no supiera cuál es el modo en el que se está moviendo podría predecirlos en un X% pero algo muy interesante de estos modelos es que además te va a decir cuál es la importancia de cada uno de esos factores o la importancia de cada una de estas de estas características ¿no? es interesante por ejemplo en el modo peatonal pues como la distancia aparece como un factor sencillamente bestial ¿no? o sea si yo la introduzco así sin ningún otro tipo de filtro a menor distancia vamos a tener mucho más claro que vamos que vamos a pie pero por ejemplo en general es muy interesante si quitáramos la distancia de esta película veríamos la gran importancia que tiene este motivo social es decir moverme para algún tipo de actividad social dar un paseo un deporte visitar a un amigo etcétera etcétera tiene una influencia muy 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 grande en la decisión de caminar la edad también tiene un factor positivo muy grande sin embargo aquí pues yo podría pensar oye la edad hemos visto que tenemos como dos momentos en esa distribución en la juventud y después en la ya como persona mayor ¿no? en la que decido caminar como por ejemplo por motivos de trabajo esto es un factor bastante negativo a la hora de decidir como camino en el caso de transporte público y motorizado pues bueno tenemos una situación un poco simétrica lo que pasa es que aquí pues por ejemplo en una primera aproximación así lo que vemos son un par de de variables muy importantes pero que son falsos predictores ¿no? son la variable de bueno me muevo en transporte público y esa persona tiene título de transporte pues sí me muevo en automóvil pues esa persona tiene título de conducir ¿no? son de esas variables pues que en sucesivas iteraciones hay que ir teniendo cuidado en eliminar ¿no? por último entonces aquí lo que pensamos es bueno pues si si vemos que la edad la distancia y los motivos tienen tanta tanta importancia a lo mejor podemos pensar en que existen combinaciones complejas de ellos ¿no? es decir a lo mejor cuando me quiero ir a estudiar tengo que cogerme solamente aquellos viajes que están produciéndose en determinados rangos de edad y entender pues como por ejemplo para el motivo de estudio en la peatonalidad la distancia es muchísimo más influyente que en otros ¿no? o sea intentar ir poco a poco ir sacando de aquí cada vez pues un grano más fino ¿no? o sea en el sentido siempre esto por ejemplo sería otro modelo diferente esto es un modelo Random Forest un poco más complejo no voy a pararme en absoluto a contar de qué va ¿vale? por no complejizar esto pero esto es un modelo más general que predice muchísimo mejor y aunque no me sabe decir tan fácilmente el signo digamos de la influencia de cada una de estas variables sí que me consigue sacar una importancia de características bastante más limpia que la anterior ¿no? entonces de nuevo volvemos a ver como la distancia esto ya quiero decir es casi tautológico ¿no? o sea sí queda totalmente demostrado científicamente que la peatonalidad tiene una componente de distancia básicamente bestial o sea la ciudad de proximidad va a influir en la peatonalidad sin ningún tipo de duda pero luego empezamos a ver cómo tenemos la edad la hora del viaje el motivo del trabajo ¿vale? muy importante pero el motivo del trabajo en el sentido de que eso desincentiva la peatonalidad o el motivo trabajo de momento no se está escogiendo por la población seleccionada el motivo peatonal etcétera ¿no? bueno o sea un poco la intención de donde estamos yendo ¿vale? con esto termino es un poco en poder entender oye lo que estamos viendo es que la distancia y los motivos y es cierto que si combinamos estas con determinados tramos de edad los resultados también van variando de determinada manera podremos aplicar en un modelo generalista solo basándonos en actividad es decir el motivo ¿no? y la distancia y un poco de edad podemos expresar de alguna manera oye si todo fuera bien con una combinación de estas tres cosas la gente debería estar caminando y todo esto lo podemos como pongo aquí en el diagrama de la derecha comparar con observaciones peatonales que también las tenemos tenemos por ejemplo esta fuente de datos que os estoy comentando ahora pero también tenemos los datos de movilidad del INE que tienen un par de años de salida ya y que bueno pues también son muy interesantes nos están diciendo la gente de dónde a dónde se está moviendo no en qué modo pero sí podemos aproximar en qué distancia o sea tratamos de comparar este modelo en el que vamos a utilizar unas pocas variables que vamos a sacar de esta combinación de este feature importance ¿no? y tratar de buscar cómo con respecto a lo que estoy observando cómo lo que yo espero en el espacio puede estar digamos aumentando disminuyendo es decir lo que yo quiero es hacer un modelo general para que de alguna forma yo diga ok en esta zona por ejemplo en el centro como ese mapa de los viajes caminables que os comentaba José al principio en el centro hay a lo mejor más peatonalidad de la esperada o en alguna zona de la ciudad hay menos peatonalidad de la que yo podría esperar ¿no? de manera que podamos poner eso en un mapa y de alguna forma sacar de ahí conclusiones que sean útiles para informar es decir no tanto por deciros que la combinación exacta peatonal es no sé qué edad con no sé qué motivo con no sé qué distancia sino por tratar de trabajar eso en un modelo en el espacio en el mapa que nos pueda identificar lugares ¿vale? y siempre de una manera en la que tenemos que tener mucho cuidado entre pues eso la generalización y el sobreajuste ¿no? o sea evidentemente nunca vamos a poder hacer un modelo que prediga absolutamente todos los viajes caminables en diferentes zonas de la ciudad con gente distinta de edades diferentes de culturas diferentes de tejidos urbanos diferentes etcétera etcétera pero si llegamos a un modelo suficientemente general vamos a poder percibir esas diferencias con respecto a lo que observamos mucho mejor ¿no? bueno esta es un poco la idea del artículo nosotros ahora o sea lo que estamos haciendo es introducir todas estas variables más clásicas de densidad diversidad de usos etcétera ¿no? pero también otras variables socioeconómicas como renta como paro etcétera etcétera que también pues es complicado entender cómo se introducen porque bueno como comentaba antes José ¿no? qué medida de diversidad voy a utilizar y cuál utilizo utilizo la del origen del viaje o utilizo la del final del viaje o la diferencia entre las dos etcétera etcétera pero un poco la idea es tratar de entender si la propuesta que hacemos de estos viajes caminables o este tipo de métricas que ya combinan este tipo de factores ¿no? los factores de uso de distancia etcétera si realmente en un modelo estadístico cobran más importancia que las demás y por separado ¿no? eso es un poco como el por donde nos movemos y bueno tengo la boca seca si quiere decir que he hablado rápido no sé si me he pasado del tiempo he hecho lo que he podido espero que os haya gustado y muchas gracias bueno muchas gracias Manuel te has ajustado perfectamente al tiempo 20 minutos 50 segundos o sea que fenomenal como vamos un poco mal de tiempo lo que estaba proponiendo Pachi es si os parece hacemos ahora un descanso de 20 minutos y volvemos luego con preguntas y con el cierre del foro no sé si los que estáis online nos viene bien esto o Sonia Gabriela me temo que no voy a poder esperar tanto tiempo si queréis o sea si queréis podemos quedarnos ahora un poquito al menos con preguntas asintiéndolo mucho pero voy a tener que correr a esa hora pues si hay alguna pregunta específica para la ponencia de Manuel y luego seguimos con el resto de preguntas yo sí que tenía una pregunta muy breve ¿cómo crees que se podría resolver o cómo piensas o si piensas realmente que es un problema el hecho de que las encuestas de movilidad pues se actualicen cada 10 o más años ¿no? porque muchas de las cosas que has presentado realmente son totalmente dependientes de las encuestas de movilidad Sí especialmente el tema de la encuesta de movilidad del 18 ¿verdad? que además salió publicada en 2020 y claro pues existe ese decalaje entre la propia realidad que estamos midiendo cuando la encuesta está preparada para que la podamos utilizar etcétera claro lo bueno que tiene es que tiene mucho detalle y eso es difícil de hacer de una manera más rápida o más abulto ¿no? o sea realmente a veces este tipo de operaciones estadísticas pues ok quizás no son la aproximación más big data y más tecnológica y más sofisticada pero tienen una información producida con mucho cariño que es muy valiosa por otro lado y digamos en la otra en la otra esquina del ring tendríamos datos como los que comento de movilidad del INE ¿no? que son datos producidos bueno pues en la en la el foro del año pasado teníamos a los compañeros a los compañeros de NOMON por ejemplo ¿no? o sea son datos producidos con con datos móviles ¿no? cuando tu móvil se conecta a unas antenas pues se está diciendo que estás aquí y entonces pues va haciendo una serie de asociaciones estadísticas esos datos son increíbles pero por otro lado pues no tienen ese grano estadístico de cómo se está moviendo la gente se está moviendo en coches se está moviendo en autobús se está moviendo peatonalmente o al menos no son públicos ¿vale? yo creo que con una combinación de ambas es decir unos datos en los que estoy viendo movilidad diaria de alguna manera si la distancia influye tantísimo por ejemplo en la decisión de unos modos u otros de transporte pues yo de una manera voy a tener que inferir y decir oye si te estás moviendo desde esta sección censal de lavapiés a esta otra de lavapiés que están al lado y se tardan 5 minutos entre una y otra pues he de pensar que muy probablemente te vas a estar moviendo a pie o con una cierta probabilidad te vas a estar moviendo a pie y con otra probabilidad te vas a estar moviendo en autobús por ejemplo o en bici y con mucha menos probabilidad pues te vas a estar moviendo en automóvil o sea básicamente con estadística muy bien pues nada muchas gracias no sé no hay más preguntas vale pues entonces hay 5 hemos dicho hay 5 o hay 10 vale hay 5 después de la pausa hacemos preguntas y luego ya clausuramos y acabaremos a las 7 en punto gracias 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 ¡Gracias!